Bienvenidos a nuestro noveno día de esta novena que estamos haciendo a Nuestra Señora del Carmen hoy de modo muy especial pues quiero invitar a todos y cada uno de los que nos han seguido en nuestra novena a acercarnos a los templos vamos a la Eucaristía que se va a celebrar a la bendición de vehículos y demás pero que nuestros templos estén llenos hoy del cristiano celebrando por eso nuestra invitación especial desde el canal de la arquidiócesis de Manizales es a que estemos hoy este día muy especial en los templos haciendo oración también de un modo muy especial con el santo rosario ojalá un santo rosario en familia dando gracias y tenemos nuestra imagen le pedimos a ella hoy todos en familia que bendiga nuestros hogares vamos a acompañar a las personas que bueno y tener un gesto de caridad que mejor que terminar la novena hoy haciendo un acto de caridad con alguien ya sea ofreciendo la Eucaristía el santo rosario o una contribución económica o puede ser una contribución en alimentos o una contribución en una visita o ir a acompañar a alguien que es que está enfermo que se siente solo es decir que este sea el fruto de nuestra novena ya desde estos días anteriores he estado diciendo que no sea simplemente una novena para sacar cosas que sea una novena de amor una novena de intimidad y qué bueno decir hey bien qué bueno terminar la novena así que esto sea lo diferente desde que iniciamos nuestra novena hemos dicho que en la arquidiócesis de Manizales queremos a través de esta novena es acercarnos a María para profundizar o entrar en amor con Jesucristo que eso es lo que queríamos y que les decía también que así como hay muchos formatos hay muchos estilos de novena aquí lo importante no simplemente eran los esquemas o que si es el tradicional o que si no sino que a través de nuestra novena sencilla poder tener ese momento de intimidad con María y dejarnos llevar a Jesucristo y si nos dejamos llevar a Jesucristo y estar con él el que nos pide amar a nuestros hermanos entonces qué bueno y qué mejor hacerlo con una buena obra de caridad incluso si no se puede es que no sé entonces señor vamos a orar en familia por x realidad por x cosa y listo hacerlo entonces no olvidemos pues hoy que nuestros templos nuestros templos estén llenos de nuestra presencia segundo qué bueno el rosario y ojalá en familia y tercero la caridad que ese sea nuestro fruto nuestro compromiso en esta novena y nosotros desde ya y ofrecemos este noveno día por nuestros benefactores que lo hacen también económicamente este canal no tendría toda la fuerza que tiene hoy sino es gracias a la contribución económica de muchos de ustedes que nos hacen sus donaciones en especial aquellos que nos escriben a través del whatsapp y en neki por ejemplo nos hacen las consignaciones para la celebración de la eucaristía donaciones muchas gracias a todos ustedes y hoy también este noveno día a todas estas personas a todos ustedes que tan generosamente con su contribución económica ayudan a esta labor que hacemos en los medios de comunicación de la arquidiócesis así pues entonces nos reunimos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y mi redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un dios tan buen propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén oración inicial santísima virgen del monte carmelo sé nuestra esperanza constante maría perfecta discípula del señor haznos también fieles a él maría flor del carmelo llénanos de tu alegría virgen maría belleza del carmelo sonríe a tu familia dulce madre del carmelo acéptame como tu hijo santa madre incomparable recuerda a tus hijos para siempre santísima virgen estrella del mar sé nuestro faro de luz velo protector refúgianos en el manto de tu amor maría concebida sin pecado original ruega por nosotros que recurrimos a ti amén y hoy se nos propone la lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 1 versículos 12 a 24 los apóstoles regresaron entonces del monte de los olivos a jerusalén la distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer el día sábado cuando llegaron a la ciudad subieron a la sala donde solían reunirse eran pedro juan santiago andrés felipe y tomás bartolomé mateo santiago hijo de alfeo simón el celote y judas hijo de santiago todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres de maría la madre de jesús y de sus hermanos palabra de dios te alabamos señor hemos dicho en este último día de la novena y esa es nuestra invitación a estar unidos en la oración no lo acaba de confirmar la lectura de los hechos de los apóstoles este día para terminar nuestra novena que bueno estar unidos en oración en aquel lugar que es el lugar propio del cristiano católico como es el templo que bueno estar allí en la oración que bueno orar el rosario en familia como lo decía ahora que bueno hacer un acto de caridad como fruto de esta nuestra novena para poder entonces nosotros así dar esos frutos que el señor nos pide no simplemente beneficiarnos de algo sino de es la intimidad de amor con alguien que tanto nos ama recuerden que todas nuestras oraciones las que elevamos a nuestros santos y de modo muy especial a nuestra madre maría y a nuestro señor deben ser actos que salen es de amor de esa alegría de ese entusiasmo y desde allí hacer nuestra oración porque es que si no se va perdiendo lo que tanto he estado diciendo en esta novena se va perdiendo el sentido se va perdiendo el horizonte se va perdiendo la luz también al principio decía de quienes nos han acompañado económicamente claro que sí porque ustedes confían en nosotros confían que esa contribución económica también es para dar lo mejor de nosotros por ejemplo los equipos cada día tratamos de conseguir equipos de mejor calidad para que a todos ustedes sientan también la compañía de la mejor manera en fin tantas cosas pero también lo decía el día de ayer la oración de quienes están con nosotros de quienes nos acompañan gracias entonces por su compañía a través de todo este tiempo gracias a todos ustedes por estar con nosotros en la arquitectura de manizales y que el señor y le bendiga a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta novena por eso en este día entonces vuelvo y lo repito la oración vamos al templo vamos a la bendición vamos a estar con el señor recemos el santo rosario en familia y hagamos la caridad esa es la invitación una caridad con alguien que de verdad necesite y ya les decía que no simplemente puede ser algo económico hay personas que necesitan escucha necesitan compañía necesitan otro tipo de caridad el señor les va a colocar en el corazón esa necesidad y así podemos terminar nuestra novena y decirle a nuestra madre maría cuánto la amamos cuánto está ella en nuestro corazón y en nuestra vida qué tan importante es y qué tan felices de su presencia como madre en nuestra vida presentemos nuestra aculatoria al señor flor del carmelo viña florida esplendor del cielo virgen fecunda singular madre tierna intacta de hombre a todos tus hijos proteja tu nombre estrella del mar y hoy más que una petición en este último día demos más bien gracias que este sea hoy nuestro día pero en terminar en acción de gracias por eso en un momento de silencio con tus propias palabras dirige una oración una oración de acción de gracias a nuestra madre por este tiempo de la novena por el amor misericordioso en fin pero que sea una oración de acción de gracias virgen santísima del carmen yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario que todos estén unidos a ti madre mía por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida oh hermosura del carmelo míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección te recomiendo las necesidades de nuestro santísimo padre el papa francisco y las de la iglesia católica nuestra madre así como las de mi nación y las de todo el mundo las mías propias y las de mis parientes y amigos mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores herejes y sismáticos como ofenden a tu divino hijo y a tantos fieles como gimen en las tinieblas del paganismo que todos se conviertan y te amen madre mía como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo haznos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal este salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén antes de la bendición gracias nuevamente a todos los que nos han acompañado a través del canal de la arquidiócesis de manizales a ti que has estado siempre con nosotros y por tu fidelidad gracias a todos los que generosamente nos ayudan económicamente gracias 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 infinitas a quienes están orando por nosotros gracias por valorar nuestro trabajo gracias por valorar nuestro esfuerzo y sobre todo nos encomendamos a sus oraciones que hoy en este día muy especial cuando pasemos a los templos y en nuestras procesiones eleven una oración por nosotros los que hacemos parte del canal de la arquidiócesis de manizales por nuestra misma arquidiócesis y su obra evangelizadora y para que el señor nos ayude a cada uno de nosotros en nuestro proceso de conversión que nuestra madre maría la virgen del carmen a quien le hemos rendido este homenaje de estos nueve días de estar acompañando bendiga también a cada uno de ustedes a sus familias y seres más queridos que ella sea nuestra protección contra el mal pero la protección contra el mal desde un corazón que se abre al amor misericordioso de dios a todos y cada uno de ustedes gracias gracias y que el señor les bendiga el señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre gracias dios les bendiga